Ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión Ya nosotros de regreso aquí en nuestro espacio del toque del mediodía Reloj marca 12.40 de la tarde, hoy ya jueves Preambro del fin de semana, jueves 3 de noviembre del año 2022 Buen provecho a todos los que han llegado a sus hogares Que han compartido en familia ya un sabroso y exquisito hermoso Miren, el caso de Honguito Gua Hoy quisimos ya, en este programa no hablamos más del tema Pero antes de cerrarlo, quisimos consultar con un especialista, un jurista, un abogado Que pudiera darnos luz en parte legal sobre esta historia Que muchos la creen, otros no, en lo particular yo no creo esa historia Donde resultó fallecer una persona, un nacional haitiano En el accidente de, ahí tenemos imágenes, vamos a entrar en contexto A los televidentes, donde Honguito Gua Que no es la primera vez que tiene un accidente Ese es el chofer Las imágenes, Rachó Donde ocurrió el accidente Un audio que anda en las calles Rodando en las redes sociales Donde él dice Y él mismo declara Que asesinó a una persona en un accidente Pero bien, vamos a darle buenas tardes a nuestro jurista, a nuestro abogado La palabra jurista es correcta Yerchan la antigua Si tú quieres utilizar eso O sea, pero yo es correcta, se puede utilizar Vamos a utilizar licenciado en derecho Licenciado en derecho Podemos decir que abogado ¿Sí? O abogado Sí, abogado Abogado Yerchan la antigua es abogado, la gente lo vende mañana Como comunicador Yerchan la antigua es uno de los abogados que yo vislumbro Con una proyección muy prometedora Ya que domina no solamente lo que es la parte de las leyes Sino también la parte del tigreaje Sí, claro O sea, es una combinación O sea, Yerchan la antigua O sea, Yerchan la antigua O sea, Yerchan la antigua Porque siempre ha sido teórico Pero no tanto como ahora En el tiempo del tigreaje Yerchan la antigua Buenas tardes Gracias por estar con nosotros Y dando luz sobre este caso de un guito ¿Usted conoce a un guito guá? Claro, claro Un guito guá es una figura Empezamos bien Porque la gente dice que no sabe Un guito guá Un guito accidente guá No, no, pero no No podemos sustraer a la realidad Es una figura A nivel de lo que tiene que ver con el género urbano La juventud Incluen Un abogado peligroso Con el que conoce todo Yerchan, mira Hay una situación De hecho, vamos a poner Me imagino que tú sabes el contexto De la situación de un guito guá El accidente Al dedillo, dile Vamos a escuchar Al supuesto chofer Del vehículo Un poquito Señor director Mi nombre es Eric Rafael Pral-Toltega Yo iba conduciendo el vehículo esa noche Nos dirigíamos en la avenida Duarte Próximo a la Nicolás de Obando Cuando el motorista venía En vía contraria Sin luz Y mi impacto el vehículo Yo obviamente He ido el guía Hacia la derecha Y por eso fue el golpe Dirigido al lado del conductor ¿Qué pasa? Venían unos motores Y yo rápidamente Le dije A las personas que andaban conmigo Vamos a estar retirándonos del lugar Porque nos podían atracar Porque andábamos con una cantidad Emprendas Una inversión grande Emprendas Entonces Íbamos un par de demás Por lo más ¿De dónde venían ustedes a esa hora Y hacia dónde se dirigían? Estábamos en Villagredo En la casa de mi abuela ¿Cuántas personas iban con ustedes en el vehículo? Esa pregunta Yo hace un asunto Que se lo va a manejar Con investigación Con el Ministerio Público Precisamente Tú le puedes hacer Cuestionamiento Que tiene que ver netamente Con la participación de él Solamente en el vehículo No de las otras personas ¿Tú asumes entonces La responsabilidad De que tú ibas manejando el vehículo? Sí señor Iba manejando el vehículo Por eso Cuando pasó el accidente Fui a mi casa Dejé las pertenencias Y de ahí Me dirigí hacia acá A las 8 y media Yo estaba aquí En la casa del constructor No Procesé El acta temprano Porque me faltaban Algunos documentos De los cuales Estaban dentro del vehículo Y no pude retirarlos En la hora del accidente Se ha cuestionado precisamente De que Ustedes abandonaron La víctima O tú que era el que manejaba Como tú No lo dejaba abandonado Simplemente Corrí Por la multitud que venía Porque no sabía Cuáles eran las intenciones De esas personas No sé si eran para Hacerme daño O socorrerme O cualquier cosa Y mal ahora que eran En el sector que estábamos Si tú pudieras Ver a la familia De esa persona ¿Te gustaría decirle algo? Te lo siento mucho Te lo acompañaré En el pueblo Simplemente Y no saben Cómo me siento No saben los días Cómo yo me siento Escuchábamos Esa es la versión Del supuesto conductor Ya la antigua En términos de derechos Se dice que Honguito Era el que iba manejando Entonces Retiraron todas las pruebas Porque ya O sea Imagínate Hicieron toda una Una planificación Para entregar a Honguito Por un lado Este señor Ahora que sale A la luz Honguito Luego hay un audio Tenemos el audio Por ahí Donde dice De que Él mató uno Y que dio tanto Y que lo soltaron ¿Cuál es el encaje legal En esta circunstancia? Y cómo se puede probar Si Honguito no Era el conductor Del vehículo Y qué Consecuencias legales Porque está el tema De El accidente de tránsito Pero está el tema Cuando tú Abandona La La escena De una persona De un delito Ya porque Una persona muerta Pero lo primero que es Afortunadamente La República No tenemos El sistema Cumulativo De penas Tú vas a perseguir A Honguito Por la pena Que tú entiendes Que es la más importante ¿Cuál es la más importante? La más gravosa Que existe en la ley 63-17 Que es la ley Que rige la materia Es precisamente Tres años Tú en un vehículo Desafortunadamente Y creo que es algo Que tiene que ser revisado En nuestra Legislación Tú puedes Ahora mismo En un accidente Quitarle la vida De manera Evidentemente Involuntaria Porque estabas Borracho Estabas lo que sea A una persona Pero igual Pueden ser diez Y desafortunadamente La ley No te permite Ampliar Una pena Mayor Que no sea La de tres años Siempre y cuando Sea de manera Involuntaria Así otra vez Lo establece El artículo 303 De la ley 63-17 Que establece Que cuando hay La muerte De manera involuntaria De una persona En un accidente De tránsito Evidentemente La pena Sería de tres años Como máximo ¿Verdad? Como máximo Pueden ser Cementes Puede ser Un año Pueden ser Algunas opiniones Que dicen Que él puede enfrentar Hasta 20 años Por abandono Y por El cambio De conductor Que si era él Que mintió ¿Qué es cierto? No, mira Es una cuestión Que se ha manejado Cuando tú te vas A los tipos penales Nada de eso existe En sentido general La obstrucción de justicia Por ejemplo De lo que se habla mucho Cuando tú te vas Al código penal dominicano Aquí no existe Lo que es En per se Lo que es La obstrucción de justicia Ahora si tú me dices Que tú estás falsificando Un documento Pero ahí no hay Ningún tipo De falsificación Sino que Han utilizado Un truco ¿Verdad? Donde Honguito Y esto es una cuestión ¿Verdad? Hasta ahora presumible Era el que iba manejando La yipeta Y han utilizado Otra persona Es una práctica común Aquí en la República Dominicana No podemos llamarlo engaño Eso sucede A cada rato El hecho de que Una persona Que va manejando Un vehículo Pudiendo tener licencia Pero no quiere Que su nombre Se vea afectado Con un caso así Y utilizan O que sea un menor De edad Y vaya con el papá O que sea un menor Pero te voy a poner Un ejemplo Fulano de tal Que es una persona Que es el hijo De una familia De renombre Tuvo un accidente Y entonces Para que Independientemente De que no tenga la culpa Y de que tenga Todos sus documentos Al día Pero no quiere Que su nombre salga Entonces utilizan Un chivo expiatorio Buscan una persona Que sea responsable De eso Ahora Demostrar que Honguito Estaba o no estaba Manejando esa jipeta Es como masticar un chicle O sea que es fácil Tan sencillo Como ¿Cómo sería entonces? Mira En la República Dominicana En la mayoría De calles Y más de Santo Domingo Existe un sistema De vigilancia Tanto del 911 Como la mayoría De negocios Ya tienen Su sistema De vigilancia El C5I Que supuestamente Un centro Que ni la NASA Le llevaba Pero yo lo veo Infusionado Porque Estos crímenes Que suceden Serían Por ejemplo Como ese El C5I Que está Que lo inauguraron Se le frisó El celular ¿Te recuerdan? Que yo lo puse aquí Pero está ahí Deberían Lo primero que Vayan al C5I Búscame Ese video Y ya Mira Lo que pasa Esa es la intención Realmente El C5I Está Y funciona A la perfección Ahora Hay que ver Cuál es el uso Que se le da Al C5I Yo te puedo asegurar Que la jipeta En la que Honguito Ua Andaba Tiene GPS El teléfono De Honguito Ua Tiene GPS Y el teléfono De la persona Que dice Que era el que chocó A esa persona Tiene GPS Todos los que andaban Y dicen estar Y los que dicen no estar Tienen GPS toditos Y tú solamente Tienes que ubicar A esos teléfonos Donde estaban Al momento De que ocurrió el hecho Y tú tienes ahí Honguito Usted estaba en la jipeta Si pero yo no iba manejando Y quien iba manejando Iba manejando Este señor que se ha presentado Permítame su teléfono E inmediatamente Tú lo vas a ubicar Eso es un solo elemento Pero Tú buscas La trayectoria De la jipeta De acuerdo al GPS De ella misma O de los propios teléfonos Y te vas a dar cuenta Que esa jipeta Salió de algún lugar A una hora específica Quien se montó Del lado del chofer Cuál fue la trayectoria Que ese vehículo Atravesó Hasta llegar al lugar Del accidente Y si en esa trayectoria Hubo un cambio De chofer Por eso te digo Que es tan sencillo Como masticar un chicle Lo que pasa Que aquí desafortunadamente No se aplica Entonces ¿Qué pudiera Presentar O qué cargo Se pudiera presentar Al ministerio público A esa persona Como usted Menciona Un archivo expiatorio Que se presta Para eso En ese caso Ahí está el detalle La república dominicana Como tal Tú puedes decir Bueno Podemos acusarlo De que Hay que ver El tipo penal Pues Porque él puede decir Si yo estaba ahí Yo estaba acompañando Me confundí Pero como tal Lo que tiene que ver Con la obstrucción De la justicia En la república dominicana No existe Como un tipo penal Perse A quien hay que perseguir En todo caso Siempre sería A un hito o a En el caso De que sea el Que estuviese manejando Y como te dije Respecto de la pena Estaría enfrentando Una pena máxima De tres años Evidentemente Por la situación Que se ha dado Y en el caso De que no tenga documento Por ejemplo Como licencia de conducir Lo que pasa Es que la licencia de conducir El no tener una licencia De conducir Y esto es penoso Tener que decirlo Lo que te trae Como consecuencia Es una multa Entonces Es una multa Entonces Si tú Por ejemplo Vas en una jipeta Te para un agente De DGC Y tú no tienes una licencia ¿Qué te ponen? Una multa Una multa No una multa No una infracción Una infracción Una infracción Para hablar de manera En términos llanos Una infracción Entonces Con relación a todo eso ¿Qué es lo que se acumula? Hay una Tú no tenías seguro Que evidentemente La jipeta Si tenías seguro Porque lo que tengo entendido Es que era rentada Y entonces Esos rencados Tienen todos sus vehículos Una infracción Bueno De verdad que Le agradecemos Al licenciado De allá en la antigua Que lo vamos a tener por aquí Más a menudo Precisamente para Tocar estos temas puntuales Y que la gente pueda entender Porque uno escucha Oye Pero uno no sabe de ley Pero yo quiero Antes de nosotros finalizar Tú mencionaste Tú mencionaste Ahorita en el área Antes de irnos a la pausa Sobre Pesqueira De demostrarse esto Que dice Que Roberto estaba mencionando Ahorita Que se veía preferencia Que se veía como un trato Privilegiado Hacia un hito ¿Tendría el coronel Pereira Consecuencias? No, no Pero jamás No, dentro de su organización Nada Pereira es el director De comunicación De la policía Ahora Si pudieran ellos Si hay la vinculación De otra persona De otro de los agentes Pudiera entenderse Que hay colusión De parte de esos funcionarios públicos Y si pudieran ser sometidos A la justicia Bueno Tenemos que agradecerle a Yerian Espero Yerian Que sigamos ayudándonos Tú Para que nosotros Podamos entender Y los televidentes Estos casos Que muchas veces Lo escuchamos Pero ya en términos legales Ya ustedes escucharon Un hito Traño Que tú vas a ligar Un hito Bueno despedimos Gracias a nuestra gente De la bandería Domínguez El hogar de la Caba Asociación Duarte Nuestra gente Del centro médico Siglo XXI El hogar de su salud Óptica Máxima visión Y decirle Mi estación Te saco De la Haya Y la estación Te saco Familia Díaz También amado Construye Y ya en la antigua Ya usted sabe Yo espero Seguir aprendiendo más Así los televidentes Podemos de una forma A otra Poner en contexto Lo que dice Nuestra constitución Nuestras reglas Que es lo más importante Porque la justicia Es ciega Pero ciega para ti Para mí Y para todos Por eso la balanza Tiene que ser De igualdad Y equidad Despedimos Señor director Vamos con la última pausa Buen provecho El primo Neri Con su equipo Celebrar Ya llegó El toque del mediodía Quincea y diversión Quincea y diversión Quincea y diversión